La gente se olvida que cuando tú te metes una cucharada de un gazpacho en la boca te estás comiendo toda la historia de la alimentación en un simple vocabulario, en un simple gesto. Uno de nuestros objetivos a través de la cocina es contar dónde estamos. Creo que antes de cocinar cualquier alimento, necesitamos conocer la historia del lugar y conocer de dónde vinimos. ¿Qué es el territorio? ¿5 metros o 5.000 metros? ¿Qué es el suelo, el aire, el grado? ¿Cómo funciona para hacer algo muy delicioso? Cuando te comes un plato, te tiene que contar cosas, tiene que azuar aquí, te tiene que tocar aquí. La comida tiene este valor increíble porque todos tenemos que comer comida. Una de las grandes amenazas de la cocina es que en todas las partes del mundo se coma exactamente lo mismo. Me parece ridículo. Los últimos 50 años han sido sobre producir muchas bebidas, cheapamente. Pero esa limitación se presentó a nosotros y ahora tenemos que descubrir cómo avanzar a lo largo de esto. Es sobre pagar respeto a los productos. ¿Qué es sobre las cuchas de los caballos? ¿Qué es sobre la piel de las caballos? Sí, respeto el producto, pero respeto realmente respeto el producto. Creo que la mejor manera de preservar la posibilidad de comer democrático y distribución equitativa de la comida para una población creciente, es para cambiar la forma que pensamos sobre la comida. La relación humana con la tierra, una visión humanista de lo que hace. Yo creo en el recetario popular del entorno, pero sobre todo creo en los cocineros y cocineras. En ellos está el legado y en ellos está la manera y las fórmulas para seguir conservando y preservando la cocina en general. ¡Gracias por ver el video!